Ahora revisaremos lo que respecta a los roles y funciones del educador de párvulos. Ser educador de párvulos indudablemente que entraña algunas funciones. Entre ellas, como educador de párvulos, tenemos Diagnosticar características, necesidades e intereses de los párvulos. Al educador le corresponde observar, visualizar, llegar a un diagnóstico de todas esas características que tiene cada uno de los niños para poder llegar al diagnóstico y por ende emprender en el plan de solucionar si es que se trata de un problema, una dificultad o a lo mejor en alguna área de aprendizaje. Definir y formular los objetivos a favorecer. Cuando empezamos a planificar, es lo fundamental. ¿Qué es lo que quiero lograr con esta planificación? ¿Cómo quiero desarrollar el currículo? ¿Qué es lo que debo tratar? ¿Qué quiero conseguir? Es lo primero que se debe hacer como educador. Planificar y organizar las diferentes estrategias de aprendizaje de los niños. Y en esto sí hay que ser muy específicos. Las estrategias, nosotros somos quienes debemos percatarnos perfectamente de esas características del grupo con el que estamos trabajando para planificar las estrategias. Para cada estudiante, para cada niño, necesitamos darnos cuenta de esas características de aprendizaje para poder emplear estrategias que conlleven a la consecución de los objetivos planteados. Crear un ambiente afectivo, receptivo y confiado en función a los párvulos. No podemos ser de ninguna manera como educadores de párvulos fríos, herméticos, cerrados, todo lo contrario. Es nuestra obligación crear un ambiente afectivo. Que los estudiantes, los niños en este caso, tengan toda esa libertad de decir, de hablar, de exponer porque el educador es receptivo. Brinda esa confianza que el niño necesita para poder decir las situaciones que le ocurren. Interactuar con los niños atendiendo sus necesidades grupales como personales. A la vez que tenemos la observación del grupo, tenemos que tener esa facilidad o esa destreza para observar a cada uno de ellos. Porque en la interacción nosotros podemos darnos cuenta de detalles, de situaciones que a lo mejor en otra instancia no lo veríamos. Realizar todo tipo de actividades, tanto aquellas que apuntan a objetivos estables como a otros más variables. Porque siempre tenemos actividades de diversa índole y por ende nosotros siempre tenemos que estar realizando aquellas que apuntan a esos objetivos que nosotros ya planificamos desde un principio. O también a aquellos que van surgiendo a lo largo de la marcha en nuestra actividad como docentes. Observar, registrar, medir y evaluar el desarrollo de los niños. La primera técnica natural del ser humano es la observación. Y en esta labor, como educador de párvulos, debe ser la primera, la primordial, la que nos permite darnos cuenta de muchas situaciones. Y esas observaciones que nosotros las hacemos, tenemos que registrar. ¿A través de qué? Podemos utilizar una lista de control, un registro anecdótico, es decir, diferentes tipos de instrumentos que nos ayuden a registrar estas situaciones de los estudiantes, de los niños en este caso, que luego nos servirán de mucho nuestra labor. coordinar y orientar a los adultos que componen el equipo de trabajo que interactúa con los niños en el jardín infantil. Como educadores de párvulos a cargo de un grupo de niños, tenemos que siempre estar al pendiente de la interacción de ellos con los demás profesionales que tienen injerencia en la labor educativa en el jardín infantil. Pero a la vez que, como educadores de párvulos, tenemos ciertas funciones, también tenemos otras relacionadas con el rol de orientador en los aspectos de la educación infantil. No es simplemente ser educador de párvulos por sí, sino orientadores también en el proceso. Y dentro de estas funciones de orientador podemos detectar las normas y prácticas de crianza, tanto de familiares como comunitarias, que existen. Cada niño viene de una realidad familiar, social, diferente. Y nosotros tenemos la obligación de detectar estas prácticas, que muchas veces repercuten en el buen desarrollo del jardín infantil. Detectar aquellas necesidades, tanto familiares como comunitarias, que inciden más directamente con la educación de los niños. Nuestros niños tienen necesidades de toda índole. Y es el educador, en su función de orientador, quien tiene que detectar estas necesidades. Si un niño es carente de afecto, debemos saber darnos cuenta de estas necesidades. ¿Para qué? Para hablar con la familia, hablar con los padres, hablar con las personas que estén a cargo del niño, para solucionar la problemática. Planificar las acciones a desarrollar según diagnóstico elaborado. Si observé, anoté y registré todas mis observaciones, apliqué instrumentos, ¿para llegar a qué? A un diagnóstico. Entonces, sobre este diagnóstico hay que trabajar, hay que planificar acciones, elaborar planes de mejor para solucionar las dificultades. Realizar las diferentes acciones tendientes a llevar a cabo los objetivos propuestos. Todas las actividades tienen que ser en torno a ello, en torno a los objetivos que nosotros planificamos conseguir a lo largo del desarrollo del currículo. Y, por supuesto, evaluar las diferentes acciones emprendidas. Todo proceso tiene que ser evaluado. Y más en esta parte de orientación, que nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál ha sido nuestro accionar, qué cosas nos dieron resultado y qué cosas no. Entonces, es importante emprender en este proceso de evaluación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.